Por fin ha salido 143143 El nuevo disco de Katy Perry después de Smile Yo como Katy Kat, que me considero O sea, para mí Katy es una de mis tres diosas del mundo pop Tres cantantes favoritas La primera a Cristina de Hileras, Rihanna, que sería la otra Y Katy Perry la tercera Aunque bueno, Katy y Rihanna más o menos tal A Katy la he visto en vivo tres veces Pero Perla con este disco Espérate porque me acabo de dar cuenta que no tenía encendido esto, ¿sabes? No sé si ahora mismo, mirad, ahora se ha enganchado Maravilloso Bueno, vamos a reaccionar a este disco 11 canciones Vamos allá En 3, 2, 1, ya Vamos Women's World Vamos a bajarle voz a esto porque estoy sorda ahora Vamos Pues a mí me sigue gustando la canción ¿Qué quieres que te diga? She's up there Yo imagino que abre el disco Uy, si tengo esto aquí Imagino que abre el disco con Women's World porque intenta como decir Vale, este es mi mundo, ¿no? Soy una diosa y este es mi mundo ¿El videoclip podría haberlo hecho de otra manera? Sí ¿Podría haberlo planteado de otra manera? Sí ¿Tiene partes chulas? Sí ¿Tiene partes no tan chulas? También ¿La canción me sigue pareciendo buena? Sí ¿Era buen primer single? No sé Para mí no es dentro de sus mejores primeros singles De hecho, bueno Solo queda... Es que me parece el peor primer single que ha tenido Me parece el peor primer single Entonces, claro X Por ejemplo, mi primer single favorito de Katy Perry Es Change to the Rhythm Su primer single favorito es ese Mi segundo sería I Kissed a Girl Y el tercero para mí sería Roar Seguimos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Me falta el puente ¡Me falta el puente! ¡Katy Perry! ¿Dónde está el puente? ¡Desgraciada! Desgracia Sal de gira Por favor Bueno, vas a pasar El siguiente canción Gimme Gimme Con Savage 21 Savage Nuevo tema, venga Uh, que poco me gusta Que empiecen las colaboraciones Iniciando el que colabora A no ser que seas Dirty Porque le, porque A ver, a ver Porque le he cogido la melodía Tan rápido Se la he cogido rapidísimo Es que yo he escuchado este tema antes Le he cogido la melodía Súper rápido a esto La base tiene algo, eh Lo que pasa que hay un cambio De registro aquí Acabo de caer Vale Tres minutos Esto ¿Me explicas? Todas las canciones duran tres minutos Todas Estos gestos que es Eurovision ahora Bueno, la canción en sí Claro, de Woman's World A Gimme Gimme Hay un salto aquí De sonido, ¿no? Raro 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 de momento Raro 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 Bueno, yo no había escuchado a este hombre nunca X Yo le hago deciros que yo no estoy muy fan de los fits de Katy Perry con raperos masculinos Cuando hizo la colaboración de E.G. con Kanye West Kiss, no me gustó A pesar de que fuera número uno, prefiero la original Cuando hizo con Migos y tal, ¿sabes? También, sin más Remix de Life's Friday Night X, porque bueno, es con una mujer, obviamente, no sé si me gustó Pero cuando hace, no sé, colaboraciones con hombres es que no le encuentro chicha, no sé por qué, no sé No me gusta este tema, estoy, no sé X No, no me convence este tema Fin Vamos, Gorgius, Fit, Kim Pedras ¿Gorgius se dice? ¿Giorgius? ¿Cómo se dice? No sé, no sé Vamos 317 Gorgius 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 Ole Vale, o sea, Gimmy Gimmy está aquí para hacer la transición a Gorgius, obviamente Pero, lo que no entiendo es por qué abre entonces con Woman's World en cuanto a sonido En cuanto a sonido me refiero Entiendo que Gimmy Gimmy está en el 2 por el salto a Gorgius Pero, no sé, el salto entre Woman's World y Gimmy Gimmy no pillo, pero bueno El salto de Gimmy Gimmy a Gorgius, sí, así, sí Es explícite Un salto de Gimmy Gimmy No sé esto cómo lo puede encajar en un tour Con los temas anteriores Porque Katie cuando hace tours Es muy de encajar O sea, el tour que ella, casi todo el disco Que es el tour No sé cómo lo puede encajar con las otras canciones Kim Gimmy 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 Gim ¡Suscríbete al canal! 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 a mi canción tío tiene parecida esta melodía me suena de algo pero bueno por favor señor lucas lucas doctor doctor lucas alíjate de gilip eri porque menuda mierda de mierda lo de producción las he hecho hijo bueno light times venga esta si me gusta vamos i love you i love you for life life times i love you i love you for life life times i love you for life life times i love you for life life times i love you for life También hay que decir una cosa de Lifetimes Que si bien es más instantánea que Woman's World La letra es simple como ella sola Es simple, básica Y muy sencillita Pero aquí está la más Katie, creo Que en Crash Las 3 menos 20 Vamos, yo me voy a la prueba mañana Lingo Música Oh, come on Vamos por la mitad del disco Vamos All the love Te parece gestoper I had accepted Love wasn't for me I'd never go deep Oh no I'd given up watching sunsets Vale, la producción de ese tema me parece más interesante que la de Crash, sinceramente Y me recuerda un poquito a los temas que salen en Heartstopper Fíjate Le pegaría esta canción a Heartstopper, yo creo Muy electro el disco de momento Aunque ha tenido su forma así urbanita ahí Pero no sé Pero no sé Acelera esto Fíjate 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 Irlanda Perdón, de Islandia No, no. No, no. La falta de puentes hay en todos los temas, tío. De verdad, lo de los puentes se está haciendo una cosa. No, no. 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 No. No, 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 no. No. No, no. No, no. No, no. Joder, tiene que ser single esto. Por favor. ¿Quién ha producido esto? Bueno. ¡Vamos! ¡Vamos! Escuchadme, escuchadme. Esta canción tiene el porqué eres tan artificial. Ahí tienes un tren. Katy Perry, saca esta canción de single en cuanto puedas. Saca esta canción de single. ¡Ya! ¡Haz un tren en TikTok! ¡Ya, ya, ya! Bueno, vamos a seguir con Truth. Truth, truth. 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 Nunca me sale. ¡Vamos! Truth. Esta canción pega después de Nirvana, eh. A nivel sonoro. Otro relleno. Igual que Crush. be a mi enfadera. Si. Preciertes獄ernos. Los golosing están mucasticos. Su. Esf. Quiere la verdad que tipe de rey La verdad te hará libre A ver, no me encandila mucho la producción de este tema Pero la letra se ve más autobiográfica, la verdad Quiere la verdad que tipe de rey Está como el relajo, ¿no? Vamos con Wonder, el último tema ¿Está Daisy? One day when we're older Will we still look up and wonder One day when we're wiser Will our hearts still have that fire Can somebody promise me Our innocence doesn't get lost in a cynical world One day when we're older Will we still look up and wonder Stay wild, beautiful child Vale, ya echaba de menos un tema así, ¿no? Un tema que te emocionara más al principio Aunque ya la metió la base machacona Yo echaba de menos este tema Un tema de ese estilo Que me llegara más a la patatona Empezado con Daisy Yo creo que era Daisy, ¿no? Gracias Aunque sea el cierre del disco Pero gracias Me emociona y todo Esta canción se marca su disco Básicamente Little Daisy Awww Don't let the envious ones Say that you're just a weed Stay joy Beautiful boy Don't let the ways of the world Kill your empathy He won't eat down Cause one day when we're older Will we still look up and wonder Some day when we're wiser Will our hearts still have that fire A mí me gusta mucho la Katie más sensibilona La Katie más sincera en ese sentido Yo conecté mucho con ella Cuando era más pequeña En cuanto a lo divertida que siempre ha sido Katie Lo bromista que siempre ha sido Creo que tiene un humor muy chulo Quitando ciertas cagadas que ha tenido Pero a mí siempre ha sido una tía que me cayó súper bien Que siempre parecía que iba sin pretensiones No sé Tiene un rollo muy chulo que siempre me ha gustado Pero a la vez también me gustaba Como conectaba con ella a través de las canciones A través de temas como Thinking of You Love Like in the Movies Como By the grace of God Hay muchos temas Muy, muy sentimentales, ¿no? Quizá hay temas que conozca más la gente Como The One That Got Away Por ejemplo Que es un tema porque fue single Además más conocido y tal Pero Tiene un rollo producción menos baladesco Más subtempo Se utiliza el sonido del disco Wonder Pero a la vez quiere transmitir un mensaje No sobre todo a su hija Pero creo que esto también se puede extrapolar A la gente que a lo mejor tenga seres queridos Que son más pequeños Yo que sé Sobrinos Los hijos de amigos y demás Que creo que el tema Es un buen tema para cerrar el disco ¡Suscríbete al canal! Oh, Daisy Daisy Oh, qué bonito Mira, me sale Me sale la canción de Gaga Justo después de terminar el disco De Katy Perry Para que veáis Qué bonita forma de cerrar el disco Con Wonder La verdad que es un disco Que yo creo que no me esperaba para nada Como ha sido Creo que es un tanto irregular En algunas partes Pero tiene consistencia A nivel sonoro Ha ido bloques Aunque han ido sorteándolos A lo largo del recorrido Entiendo el mensaje que quiere dar Pero creo que el orden Y la forma de sacar los singles Y el mensaje Se ha difuminado Creo que su equipo Se ha quedado anticuado En algunas partes Luego hay producciones Creo que es un tema de cierre de disco Pero no lo veo de single Artificial sí Tiene que salir de single En general Dentro de la regularidad de los discos Para mí estaría ahí Quizá con el debut Aunque el debut Claro tiene Hay quizá que el temazo tremendo Para mí El mejor disco Pues Sigue siendo Prism Para mí Claro Luego Teenage Dream Luego Witness Luego el debut Smile Es que hay cosas que me gustaban Y cosas que no En general Me gustaría saber Si Artificial la va a sacar de single Ya veremos Son Es muy tarde Son las 3 de la mañana La verdad Que estoy un poco cansada Pero quería Reaccionar al tema Antes de irme a dormir Mañana tengo que asentarlo Darles escuchas Katy Perry Sal de gira Por favor Te lo pido Sal de gira Gracias Un besito Ay Katy Cachmios De mis corazones Contadme abajo en comentarios A vosotros ¿Qué os ha parecido 1, 4, 3 1, 43 O 1, 4, 3 Como queráis llamarlo Bueno no lo sé Como se diga ¿Cuál es vuestra canción favorita? ¿Coincidís conmigo? ¿No coincidís? Por sobre todo Respeto chicos Podemos deferir en opiniones No decirme que estoy sorda Porque es que ya De verdad Que argumento Estás sorda No entiendes de nada No sabes de música Peda de argumento Caris De verdad Es que a veces Y no lo digo por la gente guay Que me comenta Con respeto Su opinión Sino que hay gente Que es que tío Que yo ya tengo 35 años Vale X Pero bueno Que me contéis abajo Vuestra opinión Y nos vemos en otro vídeo Mua Mua